mi indiferencia natural curtida en mil batallas contra la pereza borra del mapa todo amor porque en mi vida todo acaba como empieza y en plan travesti radical le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza melancolía o decepción felicidad o tentación todo podría ir a peor mientras tanto miro la vida pasar y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás por el momento miro la vida pasar sin venir a cuento alguien te vuelve a nombrar pasado el tiempo sigo igual a veces pienso que he perdido la cabeza y algunos días sin razón ya ni me late el corazón en esta cárcel de rencor mientras tanto miro la vida y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás por el momento miro la vida pasar sin venir a cuento alguien te vuelve a nombrar siempre he perdido la vida siempre he sido fuerte aunque a veces he dudado si la suerte no se ha reído de mí mientras tanto miro la vida pasar y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás sino que no volverás connor te Champion te Premier te celebrity bien que la suerte no sé eu y